Llegó el momento del Caja Tron con 200 dólares en efectivo gracias a Santa Juanita Dimons. Óyeme, plan de ley away, financiamiento disponible, 30% de cuento en toda la línea de diamantes, sortijas de matrimonio, abrimos los domingos de 11 a 5 y abrimos los 7 días. Baterías de relojes, perfumería, reparamos prendas, búscanos en Instagram y en Facebook, Santa Juanita Dimons, aceptamos trading en relojes Rolex, diamantes trading en oro, Santa Juanita Dimons, mira todo lo que tenemos allá en Santa Juanita de mi amigo Ricardo. Ya me invito, tengo un regalo de parte de mi amigo Ricardo para alguien del público. Señoras y señores, el Caja Tron, buenas noches, por aquí tengo a Mari Bella. Hola, buenas noches. ¿De qué pueblo? De San Juan. De San Juan Mari Bella, ¿te sabes el código? Sí. ¿Cuál es? 3, 2, 3, 1, 7. Ok, Mari Bella, si tú vienes, vente, vamos a practicar. Si tú vienes para acá y llegas rapidito aquí y marcas el número y abres rápido, te lleva los 200 dólares, ¿está bien? Ven para acá. El otro día, la chica pequeñita que tenía 16 años se llevó 600 dólares, o sea que es posible y tú lo puedes hacer, Mari Bella. ¿Estás lista? ¿Estás lista? Lo que sí es que vas a estar vendado, con los ojos vendados. Mari Bella, ¿con quién tú viniste yo por ahí? Con mi hermana y mi cuñado. Ahí está, ahí está. Saludos, levante la mano por ahí. Muy bien. 200 dólares, gracias a Santa Juanita Diamonds, de mi amigo Ricardo. Vas a tener 15 segundos. Mari Bella, Mari Bella, nos miramos. Mari Bella, me preparo un poquito, espérate, quédate ahí. Ok, vamos a ir un poquito para allá. Ahí, muy bien. Mari Bella, vas a tener 15 segundos para llegar a la caja. La última vez que hicimos este juego, la chica abrió y se llevó los 600 dólares. Mari Bella, vas a tener 15 segundos. Yo voy a ti, mi amor, date la más prisa que puedas. Estamos listos. Señoras y señores, el caja Tron, ella tiene que marcar la combinación. Abrir, y si llega a abrir antes de 15 segundos, ella se va a llevar los 200 dólares. Estamos listos. Mari Bella, 3, 2, 1, 15 segundos, maestro, 15 segundos. 15 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡no! Mari Bella, quítate las lentes por ahí, mi amor. Venga para acá. Gracias, mi amor. Puedes pasar por ahí, pasar por ahí. Préstame acá. Vamos a buscar a alguien del público. Alguien del público. Alguien de Patilla, que me dijeron donde están los de Patilla. Patilla. Patilla, alguien que sea... Usted, venga rapidito, venga rapidito. Venga rapidito. De grupo Patilla. El número, mi amor, te lo tienes que aprender rápido. Te lo digo ahora rápido, vente, mi amor. Dame el número. Vente para acá. ¿Cuál es tu nombre? Brenda. 3, 2, 3, 17. 3, 2, 3, 17. Venga acá, que te voy a explicar. Venga acá. Ok. Marca el número. 3, 2, ¿cuál es el otro? 3, 3, 17. No lo marque ahora. Y ya le haces así. Ok, dale. Son 200 dólares para mi gente de Patilla. Vamos a ver. 10 segundos. Ok. Mi amiga, ¿tu nombre? Brenda. Brenda, estamos listos en 3, 2, 1. Nos fuimos, maestro. Nos fuimos. Brenda, va llegando, Brenda. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Abre, abre. 3, 1. No. No pudo ser, no pudo ser. No pudo ser, no pudo ser. Mi amor, mi gente de Patilla. Vamos a ver por aquí por el público. Debe ver, ¿quién quiere jugar conmigo? El sí o el no. El sí o el no. Todo el mundo de pie, todo el mundo de pie. Ok. El juego de sí o el no es bien fácil. Yo le hago una pregunta. Usted me contesta cualquier cosa que no sea ni sí ni no. Pero si dice sí o no, perdió. ¿Qué más va a jugar conmigo? Señor, usted. Voy con usted. Señora, comenzamos el juego. Me tiene que contestar, pero no puede decir ni sí ni no. Comenzamos, ¿entendió, verdad? Sí. ¡El Dios! Voy, voy para aquí. Mi amigo, quiero que usted me lleve mi regalito de mi amigo Ricardo. ¿Cuál es su nombre? Francisco. ¿De qué pueblo? Orlando. Soltero casado. Soltero. ¿Con quién anda hoy? Buscando. ¿Usted es soltero? Sí, soy soltero. Soy soltero. ¿Es soltero? Soy soltero. ¿Por qué me junta? Y está trabajando, estudiando, no hace nada. Estoy haciendo de todo. ¿De todo? Claro que de todo. ¿Y tú? Yo estoy trabajando. ¿Tú trabajas? Bueno, trabajo, estudio. Pero trabaja aquí en Puerto Rico o en Estados Unidos. Yo trabajo aquí, allá y por donde sea. ¿Aquí en Puerto Rico? Bueno, no sé. ¡Dijo no! ¡Dijo no! Voy para acá, mi amor. Ven para acá. ¡Corre, corre! Comenzamos. ¿Cuál es tu nombre? Carmen. ¿De qué pueblo? Carolina. ¿Soltero casado? Soltera. ¿Con quién andas hoy? Con mi nieta. ¿Esa es su nieta? No. ¡El Dios! No. Venga para acá, mi amiga. Venga para acá. Venga para acá, mi amor. Ya sabes que no puedes decir ni sí ni no. Comenzamos. ¿Cuál es tu nombre? Iris. ¿De qué pueblo? De Patilla. ¿Soltero casado? Soltera. ¿Con quién andas hoy? Con el grupo. ¿Con el grupo Patilla? Patilla. ¿De Patilla? Claro. Ah, y usted trabaja, está desempleada. Desempleada. ¿No está trabajando? No lo sé. ¡No! ¿Quién va para acá? Mi amor, ven para acá. Juega conmigo. ¿Cuál es tu nombre? Lucy Pérez. ¿De qué pueblo? De Patilla. ¿Soltero casado? Casado. ¿Cómo se llama ese esposo? Hidalio García. Hidalio, ese es Hidalio. ¿Ese que está ahí es Hidalio? Puede ser. Ah. ¿Y usted me quiere mucho? Demasiado. ¡Se llevó el regalito! Ya, le un besito, mi amor. Gracias. 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 Nosotros estamos listos porque hoy seguimos la parte final para ellos, el sábelo todo. Dímelo, J.D. Jogando por el Manda 3 Sedan 2019 con 186 caballos de fuerza, sistema de información, entretenimiento, Mazda Connect y mucho más gracias a Bella Group, 55 años, moviendo a Puerto Rico. Joshua, buenas noches. Buenas noches. Vanessa, buenas noches. Buenas noches. Hoy sí que uno de los dos se va. Estamos claros con eso, ¿verdad, Joshua? Correcto. Estamos claros, Vanessa. Sí. Comenzamos rápido para que tengas oportunidad. Él sabe lo todo. Uno de ellos se elimina y uno de ellos pasa a la final. Primera pregunta. ¿Qué premio Nobel ganó Martin Luther King? Vanessa. La Paz. Eso es correcto. Punto para Vanessa. Muy bien. ¿Cuál fue la primera serie de TV que produjo Adrián Suau con Polka? A. Poliladrón. B. Mi hermano es un clon. Vanessa. Poliladrón. Y eso es correcto. ¿Qué rico gana? ¿En qué museo se encuentra la Venus de Milo? Vanessa. Museo de Lubre. Y eso es correcto. Puerto Rico gana. Próxima pregunta. ¿En cuántas ramas se divide el sistema de gobierno de Puerto Rico? Joshua. En tres. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Cuántos municipios tiene Puerto Rico? 78. Eso es correcto. Puerto Rico gana. Próxima pregunta. ¿A qué departamento nos referimos a labrar del penthouse del edificio? Vanessa. El último piso de arriba. ¿El qué me dice? El último. El último piso. El más alto. El último piso. Muy bien. Punto para Vanessa. El más alto. Próxima pregunta. ¿De qué prócer fue esposa remedios de escalada? A. San Luis. B. San Martín. ¿De qué prócer fue esposa remedios de escalada? A. San Luis. A. San Luis. B. San Martín. Nadie la sabe. Próxima pregunta. Próxima pregunta. ¿Quién reside oficialmente en el palacio de Buckingham? Vanessa. Vanessa. La reina. La reina de dónde? De Inglaterra. Y eso es correcto. La reina de Inglaterra. Muy bien, Vanessa. Próxima pregunta. ¿Cómo se llama el hueso que constituye el talón? Chochua. ¿Talón de Aquiles? No, calcaneo. Eso significa que ahora le toca a Vanessa sola sin tener que apuntar, ¿verdad? Muy bien. Próxima pregunta. ¿De qué color son los cascos de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas? A. Verdes. B. Azules. Verde. No. Pero, hasta aquí nos trajo el barco. Vanessa tiene 12 preguntas. Joshua tiene 8. Joshua, hiciste excelente trabajo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias. Pero, ¿qué pasa? La próxima ronda lo es Vanessa. Vanessa, felicidades. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rapidito. No se vaya nadie. Puerto Rico gana. Si quieren venir aquí a divertirte con nosotros, es bien fácil. Si quieren venir aquí a la palabra público, aquí es 872356749. Ya volvemos. E-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga. ¡Ay, ay! ¡Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga!